Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, bienvenidos a Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. Como siempre con 30 minutos para todos ustedes, disfrutando de toda la cobertura del maravilloso mundo del deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, te damos la más cordial bienvenida. Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma, te acompañamos en una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy les tenemos un programa muy especial, tenemos béisbol de grandes ligas, tenemos básquet de la LPB y tenemos fútbol europeo. Todo esto bajo la dirección del señor Juan de Santiago, a quien le damos la bienvenida nuevamente a nuestro equipo de trabajo. Por supuesto, al igual que Daniel Tapia en la producción de este programa del día de hoy. Amigos, tal como lo comentaba Alberto Ferrer, hoy un programa bien variado, podríamos llamarlo de esta manera. También tenemos, por supuesto, lo que serán el inicio de la post-temporada en la NBA. Ya se definió todo, los 16 cupos que avanzarán, las 16 franquicias a lo que serán los play-offs del mejor baloncesto del mundo. Pero vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy hablando de la gran carpa, de las grandes ligas. Ayer una jornada en la cual algunos venezolanos tuvieron actuaciones descogollantes, otros sin duda alguna no pudieron realizar el trabajo. Pero bueno, vamos a analizar ya en materia, adentrándonos en lo que fue el encuentro entre los Tigres de Detroit y los marineros de Seattle. Vamos a ver en pantalla a continuación imágenes de este encuentro en el cual el equipo de Seattle se llevó la derrota 5 por 4 expensas del elenco de Detroit. Ayer los marineros barrieron con esta serie al llevarse este encuentro 5 por 4. Aquí vemos a Sean Figgins, quien daba este imparable para que de esta manera se abriera la brecha en torno a Justin Berlander. Nada más y nada menos fue el lanzador derrotado. Vemos este batazo que a la post-3 significaría la debacle y lo que sería ya el desenlace de este encuentro, Alberto. Bueno, lo de Berlander es asombroso. Un pitcher que viene de ser MVP de la Liga Americana y bueno, es casi una garantía de una victoria para el equipo de Detroit. Estamos viendo pasajes del partido por los venezolanos. Miguel Cabrera se fue de 4-1 con un honrón y el señor Jesús Montero se fue de 4-0. Así es, hay que destacar de Miguelito Cabrera, el hombre de Maracay en el estado de Aragua, en Venezuela, 999 impulsadas en su carrera. Miguel Cabrera, por cierto, desde el año 2003 sirviendo en la Gran Carpa casi 10 años de labor en la MLB y ahora llega a una cifra top en su carrera, como son 999 carreras. El equipo de Detroit sumado en un bache, sin duda, en cuanto a victoria se refiere, ya que ha tenido 9 de sus últimos 10 compromisos con un bache tan valiante. Preocupa, sin duda alguna, la situación en Detroit, pero todavía queda muchísima temporada cuando apenas vamos a cumplir el primer mes de la zafra 2012. Sí señor, y al otro equipo que le queda bastante temporada es al equipo de los Medias Rojas de Boston, que ayer obtuvieron una nueva victoria de la mano de nada más y nada menos que del pitcher venezolano Félix Dubront, que de esta manera obtiene su primera victoria en las grandes ligas y bueno, desde acá la celebramos, Edwin. Sí señor, ayer se enfrentaba en los Medias Blancas contra los Medias Rojas de Boston, estamos viendo parte de este encuentro, bueno, se iba la bola de cuadrangular, nada más y nada menos, no sé de qué, por el equipo de Boston ante Phil Humbert, quien venía de lanzar el pasado día sábado, el juego perfecto, nada más y nada menos este lanzador, lo estamos viendo, fue castigado por la ofensiva Patty Rojas, una de las más letales, el número 21 de la victoria, el señor Salta la Maquia le dio dos cuadrangulares y Kevin Yuclis, dándole algo que decir al manager del equipo de Boston, quien tuvo unos comentarios negativos hacia su persona y bueno, está demostrando la calidad de pelotero que es. Así es, también hay que hablar de Félix Dubrón, que no se mostró muy cómodo en la loma, sin embargo, pudo llevarse la primera victoria desde el año 2010 para el venezolano Félix Dubrón y también por parte del elenco de Boston, tres victorias de manera consecutiva para el cuadro Patty Rojo, ya está bajando la marea, por decirlo en términos coloquiales, en el equipo de Nueva Inglaterra. Sí señor, el otro equipo que está remontando posiciones, el de los Mets de Nueva York, que se impuso tres carreras por dos al equipo de los Marlins de Miami. Así es, ayer los Mets de Nueva York tuvieron nada más y nada menos que en la figura de Kearney Wise, quien daba con dos outs un fly, como lo estábamos viendo, y de esta manera anotaba Larry Turner, la que sería la carrera de la victoria para unos sorprendentes, y vuelvo a usar el término sorprendentes, Mets de Nueva York. Aquí vemos a José Reyes en el City Field, en su antigua casa, saliendo derrotado a Heath Bell de nuevo. No ha podido hacer el trabajo el cerrador estrella del elenco de los Mets de Nueva York. Y bueno, un balde de agua fría, como dirían por allí, esta derrota de los Marlins de Miami, que definitivamente han demostrado en este inicio de campaña que no pueden obtener victoria fuera del nuevo Marlins Park. Sí señor, y también tenemos que hablar hoy día viernes de estrellas venezolanas. Tenemos que decirles, señores, que el señor Pablo Sandoval ha extendido su racha de hits de día, de partidos conectando de hits consecutivos. Y bueno, yo creo que lo de Sandoval ya es algo increíble. Oye, el hecho de que Willie Mays, un inmortal, y por supuesto figura emblemática de los gigantes de San Francisco, haya dicho, voy a ir a felicitar a Pablo Sandoval, ya habla de por sí solo de que es el pelotero franquicia en este momento para el elenco de la Bahía. Ayer, por supuesto, llegó 19 imparables consecutivos. Sí señor, ya le ha favorecido a Sandoval el haber perdido peso, indudablemente. Sí, sin duda alguna. Creo que el hecho de tener una buena condición física lo ha ayudado mucho. Está siendo el mentor de Héctor Sánchez, que también está teniendo una muy buena temporada. En este arranque de temporada. Lo cierto es que ayer también los gigantes superaron a los rojos 6 por 5. Ayer Ángel Pagán sacudió un honrón que fue definitivo en la victoria del cuadro californiano. Sí señor, en la liga americana también el equipo de Tampa Bay se impuso a los angelinos de Anaheim, cuatro carreras por tres, y sigue la racha negativa de este equipo, que bueno, ha hecho las inversiones necesarias, pero que no ha cuajado. Y sin duda alguna, todo el mundo sigue preguntándose en este inicio de temporada dónde está el bate de Alberto Pujol. Así que aquí estamos viendo a Brandon Allen, quien salió o fue colocado en la lista de waivers por Oakland y fue tomado por el elenco de Tampa Bay. En este momento veíamos como ante Jordan Walden, el cerrador del manager, Irma Isiocia daba cuadrangular para la algarabía de los presentes en el Tropicana Field de Florida, de Tampa, donde de esta manera se llevaba la victoria 4 por 3 el equipo de casa. Bueno, y Tampa nos tiene acostumbrados a remontar posiciones. Una buena ofensiva tiene Tampa. Sí señor, tenemos que recordarnos cómo sacó a los medias rojas de Boston en la temporada pasada de la carrera por el título en la liga americana. Vamos a repasar otros resultados de la jornada del día de ayer. Ayer los Orioles superaron 5 por 2 a los azulejos. En este encuentro Omar Vizquel de nuevo vuelve a ser historia, 45 años y titular en lo que fue la posición de la tercera base. También Washington superó 2 por 1 al elenco de San Diego. Kansas City hizo lo propio ante el elenco de los indios de Cleveland. Vamos a repasar rápidamente lo que serán los encuentros para el día de hoy antes de establecer nuestra primera pausa. Detroit se enfrentará ante Nueva York. Justin Berlander ante Iván Nova. Los Angels con Jared Weaver, Anano propio ante Justin Masterson y Cleveland. Oakland ante Baltimore. Seattle hará lo propio ante Toronto. Tampa Bay ante Texas. Boston con Daniel Bard ante Jonathan Dunks por Chicago. Y Kansas City tendrá en la lomita a T4 enfrentando a Carpavano por Minnesota. Rápidamente en la liga nacional los cachorros de Chicago se medirán a los Phillies de Filadelfia con Roy Hallady que tiene récord de 3 y 1. Arizona se medirá a Miami con nuestro venezolano Carlos Zambrano. Houston se medirá a Cincinnati. Pittsburgh lo hará a su vez contra el equipo de Atlanta. Milwaukee se medirá a San Luis. Los Mets lo harán contra la embajada venezolana en las grandes ligas. El equipo de Colorado. Washington lo hará ante Los Ángeles. Y San Diego se medirá a San Francisco. Así es, por Colorado estará Drew Pomeranz con buena actuación en la pasada temporada de nuestro béisbol profesional venezolano con el elenco de los bravos de Margarita. Establecemos nuestra primera pausa amigos. Ya volvemos con mucho más a Idioma Deporte. ¡Suscríbete al canal!